ROTARY BARBECUE CHALLENGE Este proyecto es organizado por el Club de la Ermita para beneficio de todos por el lago. Queremos contribuir eficientemente con los proyectos ambientales realizados cerca de las cuencas del lago de Atitlán para mejorar la vida y la calidad de vida de los habitantes cercanos al lago de Atitlán. Este evento convoca 45 equipos parrilleros compitiendo para demostrar quién tiene la mejor parrilla de Guatemala. Estamos en una tarde preciosa, en un ambiente súper alegre, con mucha gente que nos está visitando. Queremos agradecer la oportunidad que muchos patrocinadores nos dieron de apoyar este evento que sabemos que va a generar una diferencia en los guatemaltecos que viven cerca del lago de Atitlán. Adicionalmente, el Club Rotario Guatemala de la Ermita utilizará los fondos para ciertos proyectos de beneficio social. Trabajamos proyectos de salud, de educación y proyectos de mejora ambiental. Contamos con nuestro principal proyecto a recifes artificiales en las cuencas del lago de Izabal a quienes estamos beneficiando con salud, con alimentación generada por las propias comunidades. Es un proyecto que los invitamos a conocer mucho más en nuestra página web www.rotaryermita.org. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos el siguiente año en el tercer Rotary Barbecue Challenge. Gracias por ver el video.